¡Lucho! ¡Ay, mi gloria! ¡Lucho! ¡Ay, mi gloria! ¡Lucho! ¡Victoriano y Lucho! ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡No a la segregación del corregimiento de Cauchero! ¡Si lucha! ¡Ay, victoria! ¡La pelea es! ¡Siguiente! ¡Quieres el señor luchar! ¡Victoriano y Lucho! ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¡No a la segregación del corregimiento! ¡No a la segregación del corregimiento! ¡No a la segregación del corregimiento! ¡El deporte es para... 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 ¡Ay! ¡Ajá! ¡Elemento de la deporte! ¡Tú estamos! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Medonto no me necesito agua con ustedes! ¡Nosotros necesitamos una... ¡Losbes para que los hados... ¡Permiso! Gracias por ver el video.